Orucauf, ex gobernador de la provincia de Buenos Aires, ex vicepresidente que ya está con nosotros. ¿Cómo estás, Carlos? Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Escuchabas lo que decía Delfina recién, esta decisión que se toma en Salta como alguien que ha sido gobernador de una provincia. ¿Qué mirada tenés? Es lo que hay que hacer. Hace mucho tiempo que muchos de nosotros venimos hablando de lo que son los tours médicos a la Argentina, de países vecinos, organizado por agencias, es decir, como parte de un negocio, como lo que ustedes mostraban recién, es un tour educativo también organizado por agencias. Claro. Es decir, grupos económicos que ven que la Argentina regala todo cuando nadie regala nada, y entonces hacen su agosto a corta de todos los argentinos. Porque este es un tema que hay que dejarlo muy claro, ¿no? Esto lo pagamos todos. Todos, cada uno que viene de un país que no es la Argentina, a educarse o tener salud aquí, gratuita, lo pagamos todos los argentinos con nuestros impuestos. Y esto es parte del gran debate que hay hoy en la Argentina. El debate de un país donde la estructura económica quedó colapsada después de tantos años de tirar manteca al techo, de incumplir lo que el propio Néstor Kirchner le decía a su gente, no se puede gastar más de lo que entra. O sea, bueno, esto ocurrió durante el kirchnerismo durante muchos años y llegó al paroxismo, claramente, lo hemos visto juntos durante el último periodo de Alberto Fernández. Se viralizó esta semana, ¿no? Un tuit de Miguel Ángel Pichetto que mostraba, por ejemplo, la foto de un hospital público con las indicaciones en ruso, ¿no? A partir de la enorme cantidad de rusos que vinieron de... Es inmensa la cantidad de rusos, pero nadie todavía nos explicó cómo hacen para conseguir tan rápido la residencia, dónde viven, quién paga lo que gastan... Y son argentinos, porque se llevan el documento de la Nación Argentina para evitar la guerra en el régimen de Putin. No solamente eso, puede haber casos que terminen trabajando para servicios de inteligencia porque el pasaporte ruso está muy limitado hoy en el mundo, es un país agresor, manejado por un genocidio como Putin, que acaba de matar nada menos que a Navalny, su principal opositorio en un año electoral, y en cambio el pasaporte argentino es un pasaporte en el que entra uno prácticamente a todos lados. Ahora, hablando de eso, veníamos de una política exterior muy negativa, asociados a Venezuela, a Cuba, a Nicaragua, a Rusia, ¿no? La de Alberto Fernández. Y muchos dicen, cambió con Milley, hay una política exterior muy positiva que se la ve, con la visita al Papa, la recorrida por Israel, con Meloni en Italia, ¿es así? Sí, claro, yo creo que ha hecho un cambio copernicano el presidente Milley, ha tenido una recepción de nuestro Papa Bergoglio que nadie esperaba, seamos sinceros. Todos los que transitamos por el mundo del periodismo estábamos esperando una cara del Papa, más o menos porque le había puesto a Macri, y sin embargo fue sonrisa, fue abrazo, y fue una hora diez de charla entre el Papa argentino y el presidente de la Argentina, que este año seguramente va a venir. Es decir, lo de Meloni ni hablar, ¿no? Lo de Meloni era de prever, porque Meloni tiene una línea ideológica parecida a la de Javier Milley. Y lo que es sumamente importante, viene esta semana a la Argentina, y esto es un hecho muy importante, el hombre más poderoso del gobierno norteamericano, que es el secretario de Estado, Anthony Blinken. ¿Por qué digo el hombre más poderoso? Porque Biden está en una situación de salud complicada, y la estructura norteamericana, que es muy compacta, está prácticamente gobernando por control remoto. Anthony Blinken viene a la Argentina, y luego el presidente Milley va a ir a un análisis que hacen los republicanos, será la más dura de los republicanos, donde va a hablar Trump, donde es probable que hable Bukele, y donde también va a hablar Milley. Me parece que él está haciendo algo muy importante. Todo en esta semana va terminando así. Y es interesante lo que decís, porque hubo un estudio demoledor esta semana sobre la salud de Joe Biden, sobre todo de su salud mental, su memoria, etc. Sí, yo creo que está preparando a los demócratas cambiar el candidato. ¿Ah, sí? Y porque Trump claramente va a ser el candidato republicano, Biden pierde con Trump, pero no sé si perdería otro candidato demócrata, es un tema analizado. Con lo cual el encuentro de Milley con Blinken es un encuentro importante. Es sumamente importante y además tiene que ver con los nuevos alineamientos. Como ustedes saben... Un nuevo alineamiento de la Argentina a nivel política exterior. Sí, claro, y muy exitoso. Pero además un nuevo alineamiento de Brasil. Brasil está cada vez más cerca de China, cada vez más cerca de jamás. Hay una declaración en el día de hoy respecto a lo que ha dicho sobre Israel Lula. ¿Y eso favorece a la Argentina indirectamente? Y sí, porque este gobierno demócrata, el que venga, sea demócrata o republicano, encuentra solamente en Argentina un país mediano para arriba que puede estar en la misma sintonía que Estados Unidos. A diferencia claramente de Lula, que tiene una posición distinta, de Petro, que es un hombre cada vez más aligierto, un hombre muy vinculado al narcotráfico, Petro. Eso se habla poco en la Argentina, pero hay una denuncia de la nuera de Petro, diciendo que el hijo de Petro recibió dólares en narcotráfico para la campaña electoral. Hay una investigación judicial, de hecho. Hay una investigación judicial. Tenemos en Bolivia un problema gravísimo, porque Bolivia es hoy sosoprivilegiado de Irán. Entonces, tener a los iraníes en la puerta de la Argentina, que ya hicieron dos atentados en Argentina, es grave. Creo que este es un año muy importante en materia, no solamente de política exterior, también en materia económica y en materia de seguridad. En realidad, en los próximos... Hablamos... ¿Tú recuerdas que yo dije acá que la ley que mandaba Milley era una ley tren? Claro, no era ómnibus, sino tren y que había que mandar vagón por vagón. Bueno, ahora van a mandar vagón por vagón. Porque algunos olvidan lo que se ha perdido en esta maniobra en defensa de su dinero por parte de los gobernadores. Pues dejémoslo claro. La caída de la ley que mandó Milley es una jugada de los gobernadores para defender su bolsillo. ¿Literal? Absolutamente. Y el principal responsable es el gobernador de Córdoba. Sayora, que estuvo acá y que dijo que... Todo lo contrario. Que Milley le debería pedir perdón. Por ejemplo. Sí, yo creo que si ustedes ven todos los videos de esta recorrida del gobernador de Córdoba tratando de explicarle a los cordobeses que las macanas que hace no son culpa de él, en una de ellas habla con Bonelli en TN de que Milley tendría que trans... Y se le quedó ahí el transar, ¿no? Ah, fue viralizado eso. Claro. Yo creo... Después dijo trabajar. Claro. Pero yo creo que el tema central es que el famoso artículo cuarto de CISO H, hay 29 fideicomisos, yo escribí un artículo sobre eso, que se llevan dos puntos del Producto de Guti Interno. ¿Dos mil y pico de millones de dólares? No, no, 8 mil 500 millones de dólares. Lo que pasa es que 2 mil son los que va a anular ahora Milley en los próximos 10 días porque lo puede hacer por decreto. Lo otro tiene que ir al Parlamento y ahí hay una defensa corporativa. Es muy importante explicarle a mucha gente que yo veo que critica la posible convergencia entre Milley y el PRO. Miren, para poder sacar las leyes que la Argentina necesita, entre ellas una de las que hablamos acá, que es la modificación del Código Penal. Patricia Burri está haciendo una excelente administración, pero no tiene las normas jurídicas necesarias para defender a la gente del delito. Estaban en la ley, se cayó la ley. Entonces, para lograr ese tipo de normas, lo primero que tiene que conseguir el Presidente de la República es tener 87 manos de yeso. Claro. 87 diputados y diputadas nacionales que defiendan qué. Miren, vienen ordinarias. En las sesiones ordinarias del Parlamento, los diputados pueden sacar una ley desde ellos, no mandada por el Poder Ejecutivo. ¿Cuál va a ser la primera? El incentivo docente porque hay plata. Entonces, Milley, esa ley la puede vetar, pero por dos tercios se puede insistir y ahí no lo puede vetar. Entonces, el tercio, y yo digo 87, que es un poquito más de mano de yeso, porque nunca sabe uno si al final no se le escapa a alguno, a alguno se enferma. El PRO más la libertad avanza no llega. No llega. Van a tener que construir algo más. Lo que pasa es que desde el mismo PRO hay muchos que están diciendo que no. Esta semana Cristian Ritondo, Diego Santilli, ambos dijeron que no ven por ahora una alianza en el Parlamento. Puede llegar a ocurrir tal vez más adelante cuando haya elecciones, pero no lo ven ahora ya. Yo creo que va a terminar habiendo una alianza. Estos son los momentos de los forcejeos. Claramente, alguno quiere ser presidente de la Cámara, Martín Ménez lo está haciendo muy bien. Yo no creo que el presidente lo quite a Martín Ménez. Puede ser buena gestión. Es una buena gestión. Obviamente no tiene número. Si no tenés diputado, ¿cómo vas a conseguir sacar las leyes? Pero yo creo que ahí hay dos personajes, que son Ritondo y Pichetto, que podrían sí armar una sociedad de bloques para poder... Primero, defender al gobierno en lo básico, en aquello que coinciden. Porque a todos estos legisladores de diversas fuerzas políticas se los votó por el cambio. A los únicos que no se votó por el cambio es a Unión por la Patria y a la izquierda. Entonces, a mí me parece lógico que se discutan los temas. Yo no pido nunca, no lo hice siendo presidente del Senado con Ménez, teniendo mayoría propia, acatamiento absoluto. Sí, el análisis de los temas. Pero a mí me parece, si estamos viendo que se han logrado en este primer mes de enero, por fin superávit fiscal. Que así alumbra, yo diría, a seis o siete meses la posibilidad de un proceso de dolarización. No de un proceso de dolarización visto como tal, sino lo que mi ley llamó un día también en este mismo canal, la libre competencia de monedas. Pero esto se puede hacer este año. Buenos economistas como Dante Sica están hablando de una convergencia de los dos mercados con una brecha cero a fin de año. Entonces, hay perspectivas económicas, no hay que arruinarlas, hay que seguir bajando el costo del Estado y al mismo tiempo hay que dialogar. Yo soy partidario, lo hicimos con Ménez, de un pacto fiscal entre la nación y las provincias, donde todos bajen el costo, pero también donde todos puedan administrar. Ahora quiero preguntarle sobre conexiones entre el menemismo y el mileísmo, pero me parece que... En esa línea, ¿no? Rukov, usted habla de la posibilidad y la importancia del diálogo. ¿Qué tan erosionado está el diálogo hoy en día entre los gobernadores y el gobierno? ¿Y qué se puede esperar del encuentro que va a tener Francos con el gobernador de Salta, Gustavo Sanz? Uno que además fue señalado justamente por el oficialismo como uno de los traidores junto con Martín Yallora. Bueno, acá hay algo muy interesante. Francos es el ala dialoguista de mi ley. Cuando a mí me dicen que mi ley nunca negocia nada, oigan, hasta que llegaron a la votación, en particular de la ley Bases, se dio 300 artículos. ¿Cómo que no negocia? Claro. Cuando uno ve la discusión, por ejemplo, con Lali Expósito, ¿está discutiendo con Lali Expósito o nos está diciendo los gobernadores y los intendentes en esta época de drama donde no hay dinero no pueden gastar la plata en cualquier cosa? Yo creo que todos estamos de acuerdo que cualquier artista popular tiene derecho a trabajar, pero cuando se paga con la nuestra, con la plata de los contribuyentes, uno presupone que gobernadores e intendentes tienen que darle prioridad a salud, educación y seguridad y dejar los espectáculos para otro momento. Ahora, esos espectáculos que están ahora en el centro de la escena, ¿son una inversión saludable o hay sospechas? Porque también se habla de retornos posibles, ¿no? Entre quienes van a militar, tal vez en algunos casos, y cobran fortuna por hacerlo cuando las prioridades por ahí son los docentes, los médicos. No, yo claramente creo que las prioridades son salud, educación y seguridad, sobre todo cuando vos no tenés plata. No puedo hablar de lo que no sé en materia de los artistas. Creo que en general el artista va a trabajar y el problema no es del artista, sino de quien lo contrata, de las cifras que invierte en ese y de los mecanismos de intermediación que hacen. Cifras millonarias para un país empobrecido, además. Para un país, además, que va a transitar... Que tuvo cooperativas para licuar dinero sin hacer vivienda, que usó las universidades para no controlar, que usó los fideicomisos para fines similares. Obviamente que acá hay una gran cantidad de fondos que han sido desviados, que no han sido adecuadamente controlados, porque hay mecanismos de control que no se han utilizado. Insisto, son entre 8.000 y 10.000 millones de dólares, dos puntos del PBI. Con eso podríamos estar ya en una Argentina sin inflación, si no existiera ese gasto. Entonces, no es un tema que no afecta al hombre común. Para acabar con la inflación tenés que acabar con el déficit fiscal. ¿Qué fue lo que llevó a hacer estallar la convertibilidad que tanto éxito tuvo durante una década en el 2001? Que no se bajó el gasto público. Entonces, ahí estalló todo lo que venía bien. 10 años de inflación abajo del menos 2% anual. Bueno, eso puede volver, ¿eh? Eso se puede lograr en la Argentina. Hablando de gafas.